El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante sus partidarios en la Casa Blanca. Ahí calificó el proceso electoral de un gran fraude en nuestra nación, aunque no haya evidencia de algún juego sucio. La noche terminó con cientos de miles de votos aún por contar y con un resultado nada claro en los estados clave que necesita ganar si quiere la reelección. Francamente, ganamos esta elección, así que nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad por el bien de esta nación. Este es un momento muy importante, este es un gran fraude en nuestra nación. Queremos que la ley se utilice de manera adecuada. Así que iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que todas las votaciones se detengan. No queremos que busquen boletas a las 4 de la mañana y las agreguen a la lista. Es un momento muy triste, muy triste. Bueno, ante esto, la campaña del candidato demócrata Joe Biden dijo que era frente a cualquier esfuerzo de Donald Trump de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos para evitar que se computen algunas boletas. En un comunicado durante la madrugada, la directora de campaña de Biden calificó de denigrante, sin precedente e incorrecta la declaración de Trump que afirmó que quiere que pare la votación. Horas antes, el mandatario ya se había declarado ganador de los comicios. Lo hizo a través de un mensaje en Twitter en donde también escribió que los demócratas estaban intentando robar las elecciones. Por ello, la red social marcó como engañoso el tuit. Después, Trump escribió otro mensaje en el que aseguró que se trató de un gran triunfo. Twitter ha marcado varios tuits de Trump como engañosos o glorificando la violencia en los últimos meses. Por otro lado, también el candidato presidencial demócrata Joe Biden pidió mantener la fe. Se mostró optimista en un encuentro con sus simpatizantes en Wilmington, Delaware, en donde señaló que mantenía la esperanza de ganar Wisconsin y Michigan, aunque puede llevar tiempo a declarar su victoria, sobre todo por los retrasos en Pensilvania. Y en Twitter escribió que en su partido se sienten bien en el lugar en donde están y creen que están en el camino de ganar estas elecciones. Estoy aquí para decirles esta noche que creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones. Sabíamos que debido a la votación anticipada sin precedentes en la votación por correo, debemos de tener paciencia hasta que terminemos el largo trabajo de contar los votos y no termine hasta que se cuenten todos. Se cuenten todas las papeletas. Pero nos sentimos bien. De acuerdo con el proyecto de elecciones de Estados Unidos, los índices de participación electoral de los comicios de este martes ya sobrepasó el registro de 2016 en entidades como Colorado, Hawaii, Montana, Oregon, Texas y Washington. Además, que el país está en el camino de obtener aproximadamente 160 millones de votos totales emitidos y esto sería la mayor participación en todo un ciclo. Personas contagiadas de COVID-19 acudieron a votar en St. Louis, Missouri. En este lugar fue instalada una casilla especial y personal de la Junta de Comisiones Electorales de St. Louis portando trajes de protección atendieron a los enfermos. Los votantes llegaban en sus autos, los recibían, les daban boletas y por cada boleta entregada, los empleados le cambiaban, bueno, se cambiaban ellos los guantes con los que recibían todo el material.